Menéndez de Avilés funda San Agustín de la Florida San Agustín de la Florida pues estaban los piratas subonotes franceses que estaban tomando posesión de esa zona y lógicamente pues los españoles ven amenazada esa ruta porque era una zona de paso de barcos y Menéndez de Avilés pues da buena cuenta de esos piratas subonotes y los expulsa de esa zona y San Agustín de la Florida pues se convierte digamos como la frontera de España respecto a posteriori de lo que futuramente serían las trece colonias británicas claro, claro pero tú dices aquí que cuarenta y pico de años después se funda la primera ciudad en Virginia eso también por los peregrinos británicos exactamente de hecho aparte Ponce de León llega a la Florida en 1513 pero la primera ciudad estable es San Agustín de la Florida muchísimo antes de que llegaran los famosos peregrinos anglosajones señor Trump más respeto que nosotros llegamos antes no nos echen que ya estábamos nosotros esa es la frase de la noche exactamente no nos echen como si vengo aquí a echarte del programa ya estaba ya estaba estábamos antes de aquí regresamos con Jesús Ángel Rojo no dejen de leer cuando éramos invencibles ya volvemos ya volvemos no dejen de leer